Pero todavía falta, miren el descaro de los integrantes del Poder Judicial, que no quieren dejar de ganar 600, 700 mil pesos mensuales, la vergüenza de que no quieran aportar 15 mil millones de un fideicomiso que es para garantizarles esos privilegios, que no lo quieran aportar a los damnificados de Acapulco, pero que además, primero la presidenta del Poder Judicial, y esto tiene que ver con la dignidad, me haya enviado una carta diciéndome que veía bien nuestra propuesta de que ese dinero se utilizara para apoyar a los damnificados de Acapulco. Y luego empiezan los amparos al grado que el señor Lainez, que está ahora como el más tenaz de los defensores de causas que tienen que ver con la corrupción, ahora dice que ese fideicomiso es de ellos, ministro de la Corte, juez y parte, porque fue una decisión del Poder Legislativo, de un Poder Autónomo, de la Cámara de Diputados que tiene la facultad exclusiva de acuerdo a la Constitución de aprobar el presupuesto y no de manera cretina. Dicen, no, y el señor Lainez, aquí aprovecho, acaba de resolver que es legal la venta, la distribución de la distribución de los vapeadores, que está probado, está probado que son dañinos a la salud, pero ya resolvieron en un amparo que pueden comercializar porque ponen por delante lo mercantil y se olvidan de la salud. Antes de que yo me vaya, es más, lo voy a hacer antes de que finalice el año, voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores, porque no voy a ser cómplice de algo que le hace un gravísimo daño a los jóvenes, les acaba todo su sistema respiratorio y están de por medio muchos intereses, mucho dinero. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿no podemos pensar en una reforma fiscal antes de terminar, de ajustar al gobierno, que el gobierno sea austero en su totalidad? No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos, entonces, ¿cómo vamos a estar pensando?, no en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal, si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar, que quiero enviar, ¿cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público?, ¿qué es el Instituto de la Transparencia?, ¿qué es el Instituto de Comunicaciones?, ¿qué es el Instituto de la Competencia?, ¿qué la cree?, que no sé cuánto. el Instituto de Comunicaciones y del Instituto de Comunicaciones It's called by Ffirullah